muy pero muy buenas tardes amigos y amigas de nuestro canal bienvenidos dios me les bendiga un abrazo gigante a cada uno de ustedes igualmente muchas muchas bendiciones bueno hay una gran preocupación a nivel nacional con respecto a miles de familias que no han realizado todavía el cobro de el programa ingreso solidario ya todos hemos venido escuchando que se ha venido hablando de una toma de municipios de que se van a ir a los municipios a buscar miles de familias que desafortunadamente e increíblemente si no han cobrado los incentivos de el programa ingreso solidario estuve mirando y dándome la tarea también de revisar en las redes oficiales de prosperidad social de familias en acción y encontramos que en varios departamentos están buscando como les digo miles y miles de familias que no han recibido o tal vez no tienen el conocimiento no se han enterado que ellas pueden cobrar los incentivos de el subsidio que dio el estado de ingreso solidario recordemos que son esos 160 mil pesos ya van 3 tejidos y hay personas que ni siquiera se han acercado a cobrar o como les decía ni siquiera se han enterado que tienen ese subsidio de ingreso solidario yo estaba mirando aquí en las diferentes redes sociales como les estaba diciendo y encuentro por ejemplo estamos mirando estaba mirando aquí en la página de twitter de familias en acción y por ejemplo encontramos que acá nos dice que en santander se están buscando 18 mil 334 familias que no han cobrado el ingreso solidario entonces es una tarea larga que están haciendo en santander buscando esas miles de familias por ejemplo aquí nos dice que en aguada 34 en albania 130 en aratoca 48 barbosa etcétera 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 entonces estos links se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes busquen entonces miren santander 18 mil 334 también en córdoba en con en córdoba están buscando 23 mil 817 familias que no han cobrado el ingreso solidario igual aquí está la distribución por por municipios por ejemplo dice que moñito 139 purísima 153 móvil 158 etcétera entonces córdoba también hay una búsqueda de estas familias también nos encontramos que en valle del cauca hay 43 mil 174 familias que tampoco han cobrado el ingreso solidario también los están buscando en el valle del cauca para que estén ahí muy pendientes mira aquí por ejemplo en alcalá 69 andalucía 575 anzerman nueva 92 etcétera están ahí todas todas las y también nos dicen que en el departamento del meta se están buscando 15 mil 843 familias que tampoco han cobrado ingreso solidario entonces está haciendo una campaña masiva para los municipios para que por favor la gente esté pendiente de unas llamadas que les están haciendo entonces nos dice acá por ejemplo que en acasías 532 barranca dupía 122 cabullaro 27 etcétera son las familias que están buscando a nivel nacional porque no han cobrado los incentivos de los subsidios del programa ingreso solidario y están en una tarea grandísima desde prosperidad social buscando esas miles de familias para que se acerquen y cobren esos incentivos recordemos como siempre que nosotros podemos podemos buscar si somos potenciales de de ingreso solidario de ingreso solidario y recordemos que ahí podemos nosotros consultar con número de cédula con unos datos si somos potenciales de de ese ingreso solidario recordemos que es esta pantalla azul pues no nos vamos a cansar de mostrarla igual acá puedes llenar cédula número documento primer nombre primer apellido fecha expedición de documento número de teléfono y acá simplemente decir que no soy un robot dar clic acá y darle consultar aquí abajo entonces acá podemos consultar porque yo sé que hay personas que nunca han consultado este aplicativo y por lo tanto no saben si son o no son beneficiarios de ese ingreso solidario entonces es importantísimo esa información que les estoy entregando en este momento para que como les decía estemos muy pendientes estemos muy atentos y en estos departamentos que estuve mostrando que son córdoba meta valle del cauca y santander que por el momento encontré eso en twitter de prosperidad social para que estemos pendientes creo que les están haciendo llamadas porque en mi municipio ya mi apoyo de familia de inacción está ayudando a contactar personas entonces pendientes que los van a llamar ellos se identifican y le dicen mire fulano de tal usted es beneficiario ingreso solidario y no ha cobrado entonces para que estemos muy pendientes de esa información pues un abrazo gigante igualmente una bendición pues quería como entregarles esta información para que estemos muy muy atentos y nos estamos hablando en otros vídeos chao chao dios me les bendiga y 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 Gracias por ver el video.